La verdad que sí, una fecha muy importante para recordar el aniversario de la escuela. Cumple 144 años, el 20 de mayo, el viernes, festejamos los 144 años. Y bueno, en esa oportunidad vamos a festejar con los niños acá en la escuela. Y el sábado está programada una correcaminata, también para, en el marco de los festejos, poder también, o sea, festejar con los niños, con las familias y también con la comunidad. Por eso los invitamos a todos para la correcaminata, ¿verdad? Perfecto. Cuéntenos un poquito los detalles de la correcaminata, ¿qué hora empieza? ¿Cuál va a ser el trayecto? Bien. Bueno, tenemos la correcaminata para los niños, que sería de un kilómetro. Se sale de acá de la escuela, ¿verdad? Por Antonio María Fernández hasta Sarandí. Y se toma independencia y tú ya engó hasta llegar nuevamente a la escuela. Y después, para los adultos, la correcaminata, un trayecto de 5 kilómetros, también partiendo de acá, del frente de la escuela, hasta Sarandí, tomando independencia, hasta el estadio, por Gutiérrez Ruiz, hasta Antonio María Fernández, y serían dos vueltas el mismo trayecto. Sí. Comenzaríamos, estaríamos convocando para las 14, para, bueno, para ponernos a punto, ¿verdad? Algunas personas que de repente no se han inscripto, que invitamos a que vengan a realizar las inscripciones en el día de hoy, mañana, va a ser después la entrada en calor, ¿sí? Dos y media estarían más o menos largando los niños, y después los adultos. Perfecto. Bueno, para las inscripciones puntualmente, ¿que vengan aquí al centro escolar o tienen algún teléfono de contacto? No, no, acá en el centro escolar. Durante todo el horario estamos inscribiendo. Y no quisiera dejar pasar las donaciones y las colaboraciones que hemos recibido para realizar, o sea, tenemos muchos premios para hacer sorteos ese día, con el número de inscriptos, que se animen todos, que, bueno, si no lo pueden hacer, de repente, que no están acostumbrados a realizar la correcaminata, pueden colaborar igual con la escuela, y van a participar también en los sorteos.